¡Adiós! ¡Adiós! ¿Lo conoces? ¿Cómo lo voy a conocer a Migueli? ¿Cómo os llamáis? Decídselo aquí a esta gente. Yo me llamo Isma. Yo soy Miguel. Claro. Y bueno, venimos de León. Y vivimos en un pueblo que se llama Lorenzana. Os cuento. Miguel está casado con Virginia, que es amiga de mi madre. Por eso los conozco. ¡Claro! ¡Ojo! Lo que vais a ver. ¿Estáis a punto de ver historia de la tele? Ya podéis haber preparado algo bueno porque os mato. Os corto la cabeza. Disfrutad de la magia de dos paisanos de León, ¿vale? Si queréis levantaros luego al bailar tal, seguramente pase, ¿eh? Miguel. Ismael. Deadline. ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 Dani Martínez en pie, pero no en pie, no, no, subido a la mesa. No, no, hablad vosotros. Hablad vosotros. Yo cierro. Pues me ha gustado muchísimo que estabais tocando, pero estabais mirando todo el rato y estabais expresando, estabais contando mutuamente lo que estabais tocando y todo lo que estabais sintiendo. Eso me ha gustado mucho porque muchas veces viene gente que tocan y demás, pero ves que no están conectados. Esa conexión ha sido maravillosa y que tocáis, increíble. Felicidades. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien, no? Sí. Igual. No, a ver, las cosas buenas, las cosas buenas. Esa conexión de la que habla Edurne, que estoy muy de acuerdo, padre e hijo, a mí me gusta eso cuando se os nota. Bueno, pues que lo lleváis en los genes en todos los sentidos. Pero he echado en falta que es que me sorprendieseis de alguna forma en la ejecución de la canción. Reproducir el vals de Amelie está muy bien, pero no sé, he echado en falta alguna sorpresa. Cuando ella sabía que era ese vals, después no ha habido nada más. Es que esa la tenemos guardada por si pasamos. Ya estamos. ¿Viste? Ya estamos. Esa la tengo yo guardadina. Ya estamos. Y encima hay gente que aplaude. Si es que no... Esto es así, no se te puede dar todo el primer día, Risto. Pero no nos puedes dar una pincelada para acabar de convencerle. Un algo así rápido para que le puedas convencer. Hombre, por supuesto. Venga. Si yo logro que la gente responda, te vale. Ostras. ¡Miguel, saca todos los tanques! Toda la artillería, va. Toda la artillería. En serio, no te dejes nada. Venga. ¡Olé! Ahí está. Si esto no falla. Perfecto. O sea... ¡Eh! Tres segundos y saltos calientes, ¿eh? Tres segundos y se estaba cayendo el estadio. Tres segundos. Ni Messi, ni Messi con el balón tres segundos hace que se caiga un estadio. ¡Tres segundos! O sea, yo era el leteado que me he subido un metro. Lo tuyo, lo que me pediste, lo tiene ahí la muller, ¿oíste? Sí, siempre te... Está aquí, pero ha venido tu mujer. ¿Cómo? Se muere, mírala. Vire... Virginia es la amiga de mi madre. Esto es mi valoración, ¿eh? Virgi. Perdona, Virginia, que la gente no lo sabe, trabajó con él. O sea, Dani no fue rico toda la vida. Dani... Escucho. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue, sigue. Me gusta, me ha conseguido ha sido nunca. Sigue contando, sigue contando. Esto es... Tuve una temporada de mileurista, ¿eh? Ah. Oíste, entonces, en esa temporada coincidió con mi esposa. Sí, es verdad. Estaba en la empresa que... Pero mi esposa fue lista y me eligió a mí. ¡Qué fenómeno! Espérate, espérate un momento, espérate un momento, espérate. A ver, a ver, a ver. Sí. Ven, ven, ven. Que lo cuente Virginia. Ven, sí, Virginia, ven. Se muere, se muere... Por alusiones, por alusiones. Virginia, va a pasar un rato. Quiero decirte. No podemos dejar las cosas así. Claro. Cuéntalo. Ay, Dani, a ti, ¿a qué vas? A ver, la pregunta que todo el mundo se está haciendo en casa. Eso. ¿Quién besa mejor, tu marido o Dani Martínez? Pero si yo no, no, no. Si yo no estaba... Ah, que estaba liado con la mujer. Es que Dani no sé cómo besa. Efectivamente. O sea, que... Pero escúchame. O sea, que ni un beso. O sea, fuiste directamente al tomate. O sea, ni un beso. No, no, no. Para esto, para esto, para esto. Virginia, ya que estás aquí, ¿a ti qué te ha parecido la actuación de tu marido? A mí me ha gustado mucho. Porque Isma lleva dos años tocando el acordeón. Creo que es un instrumento súper complicado. Segundo, porque al casting les apunté yo sin decirles nada. Entonces, la primera reacción de Miguel fue... ¿Qué has hecho? Yo, que hay que ir a ver a Dani. Es que si... Señora... Agua, agua, agua. Que yo... No. Agua. A ver. Vamos a ver. ¿Qué te querías ver? Claro. No me lo calientes. No me calientes del patio. Que es amiga de mi madre. O sea, es que lo que me parece muy fuerte es que tenías con las amigas de tu madre. O sea, eso es lo que me parece más fuerte. Oye, que está ahí mi hermano. No, deba decir. Nacho. Nacho. Que está ahí mi hermano. Nacho. Es amiga de mamá o no. Es amiga de mamá. Vamos a ver. Y esa es toda la historia. El Miguel le ha tocado a la fiesta del pueblo. Y a Isma ni lo conocía. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo a Isma lo veo parecido contigo. Lo único que me deja... O sea, que realmente es muy habilidoso con el instrumento, cosa que tú no. Cosa que yo no. Antes de que este hombre convierta este plato en mujeres, hombres y viceversa. Vamos a ver si podemos centrar la cuestión en la actuación. Sí, sí, sí. Venga, vamos a votar. Vale. Yo... Tú qué, estás en duda, ¿no, Dani? Yo estoy en duda, pero Virginia, según ha entrado, ha dicho, a Tina que vas, que es mi madre. Y ante esa amenaza yo solo puedo decir, ¡sí! Lo dicho Dani, que no puede decir que no a su gente. Dí sí que esto tiene que editar ritmo. Para mí es un no. ¿Cómo? Oh. ¿Cómo? Vamos a ver, va a acabar mal esto. Para mí es un no. Ah, vale, es que dudé, ¿eh? Dudé, dudé. Edurne, por Dios, pon cordura. ¿Sabes qué pasa? Uy, 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 no, 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 no. Sabes que pasen muy mal inicio. Escúchame, que tú no aguantas luego mi madre, que voy yo a casa. Pero es que, es que, es que, es que. Es que son muy amigas. Es verdad que toda la gente que viene de León, es que tú, todos te encantan, todos te gustan, tal cual. Te lo expliqué el año pasado. ¿Qué culpa tengo yo de que ser de León sea un talento ya? Pero es que ha pasado gente de León que no ha tenido talento. Pero esta vez hay que reconocer que tenéis mucho talento. Para mí es un sí. ¡Bien, bien, bien! Cómo me gusta que las historias, sobre todo cuando son de amor, acaben bien. ¡Ey! Ahora es cuando tienes que darle al botón de suscribir. ¡Dale!